Buenos días televidentes de Palabra Empresarial. Soy Omar Rodríguez y estoy con Playa Ramírez y Camila Camacho. El día de hoy les tenemos preparadas las noticias más importantes de las grandes empresas. Ahora veamos los titulares. McDonald's innova cambiando el diseño de sus juguetes en la cajita feliz. De Los Ángeles al empoderamiento, la innovación de Victoria's Secret para revitalizar su marca. Y por último, la ética por los suelos. Blizzard sufre graves acusaciones de acoso y machismo por parte de los trabajadores. Ahora veamos a profundidad el primer titular. McDonald's se comprometió a reducir significativamente el uso de plásticos en los juguetes de la cajita feliz. o Happy Meal en todo el mundo. A raíz de la reacción negativa de consumidores preocupados por el medio ambiente por los desechos de plásticos que generan. Para los clientes más jóvenes de McDonald's, eso significa que, en lugar de algunas figuras de plástico, recibirán juguetes 3D de papel que puedan armar ellos mismos. Algunos juguetes, como las tarjetas coleccionables de Pokémon, ya están en el mercado estadounidense. Asimismo, podrían incluir juegos de mesa con piezas de plástico reciclable. Este último cambio de McDonald's dentro de la cajita feliz ha estado sujeta a controversias a lo largo de los años. Por ello, comenzó a ganar atracción y atención de los medios. Los esfuerzos de la empresa han permitido reducir el uso de plástico virgen en un 30% desde el 2018. Ahora apunta a una reducción del 90% para 2025 a comparación del 2018. La directora de sostenibilidad de McDonald's señaló que algunos compromisos se hicieron antes de 2019. Menciona, hemos tenido innovación en nuestros juguetes durante bastante tiempo. Dijo y agregó que en algunos casos la compañía comenzó a introducir algunos de estos materiales más sostenibles. McDonald's también dijo en la sesión informativa que la transición a nuevos materiales es una iniciativa gigante y que vende más de mil millones de juguetes cada año. Y que estos juguetes nuevos no tendrán un mayor costo para las franquicias que los viejos. Me resulta muy interesante el cambio que McDonald's está realizando al reducir el uso de plástico dentro de sus juguetes. Pero, ¿de qué manera McDonald's demuestra su responsabilidad social con el medio ambiente? Bueno, para empezar, la empresa cuenta con varios valores como evolución, innovación y cambios constantes. Incluso dentro de sus objetivos, éstas ha comprometido a trabajar con expertos en juegos para innovar sus diseños. Y de igual manera para proteger al planeta, ya que es una de sus misiones muy importantes. Me parece muy impactante hasta dónde ha llegado su compromiso con el medio ambiente. Hasta tal punto de considerarlo dentro de sus objetivos y misión, lo cual es algo primordial dentro de una empresa. Y eso no es todo, ya que dentro de su responsabilidad social, esta empresa mantiene un compromiso con la sociedad. Por ello, decidí implementar este cambio para seguir generando un cambio positivo en el medio ambiente. ¡Guau! ¿Pero de qué manera promueve este cambio sus stakeholders externos como la sociedad o sus proveedores? Bueno, todos sus stakeholders son invitados a participar en capacitaciones y en las campañas de marketing de apoyos al cuidado del planeta. Esto como parte del objetivo de marketing para fomentar un mejor ambiente dentro de la empresa y también tener reconocimiento de esta misma. Es increíble su preocupación por sus stakeholders. Pero Camila, ¿desde cuándo McDonald's ha estado tan comprometido con el cuidado del medio ambiente? ¿O este es su primer cambio en donde reduce el plástico dentro de sus productos? Bueno, la verdad, este no es su primer cambio porque desde el 2020, para seguir demostrando sus compromisos, decidieron realizar este cambio como parte de sus planes de compartirse en una empresa más sostenible. Me impresiona su marketing, ya que para ser un gran éxito, me imagino que habrán establecido un plan de marketing súper estructurado y organizado. Sí, es cierto. Este cambio ha sido un éxito total gracias a que implementó la CTP y un marketing por encima de la línea en todas sus franquicias. Asimismo, es orientado en su producto para generar un mayor impacto en la sociedad. Es muy interesante. ¿Pero esto se ha logrado solo o qué estrategias se ha implementado para realizar este cambio de manera eficaz? Muy buena pregunta. Una estrategia que considero establecida por la empresa son las colaboraciones con empresas para garantizar que sus productos sean reciclables. Además, esto ha sido un gran éxito también gracias al liderazgo democrático, ya que todas sus decisiones son tomadas en torno a sus stakeholders, integrándolos para que formen parte de esto. Coincido contigo. Por ello, espero que este movimiento que está promoviendo McDonald's para el cuidado del medio ambiente tenga éxito. Camila, realmente esta noticia es muy interesante y quisiera seguir hablando de ello, pero sabes de que el tiempo se nos acaba. Es verdad. Por ello, para finalizar, quisiera decir que la empresa ha estado tan comprometida con el medio ambiente hasta tal punto de implementar una investigación cualitativa para tomar decisiones en los cambios de manera democrática dentro de sus stakeholders internos y de igual manera para promover el cuidado del planeta, ¿no? Es realmente muy interesante la noticia. Gracias por tus comentarios, Camila. Ahora sí, vamos con un corte comercial y regresaremos con el siguiente titular. Hola, soy Salvatore Aseñero y formo parte de la comunidad Santo Tomás de Villanueva. Durante este último periodo de tiempo hemos venido realizando nuestro proyecto de enseñanza activa, el cual pretende brindar un reforzamiento académico formativo sobre diversas áreas que nos requieran. A través de la plataforma SUMA hemos empleado diferentes herramientas con la finalidad de dictar nuestras clases, de prevención de la misma y la interacción entre todos. Como se mencionó en titulares, la gran empresa enfocada al ámbito de videojuegos Activision Blizzard, creadora de videojuegos importantes como World of Warcraft, Overwatch, Diablo, entre otros, ha sido demandada desde el 22 de julio del presente año. El documento de demanda retrata y afirma que diversas prácticas de desigualdad, de acoso y machismo se han llevado con normalidad dentro de la empresa. Cabe resaltar que los acusados afirman que los comentarios respecto a ellos son falsos y en su mayoría exagerados y desequívocos, lo que provocó que hubiera una huella en la compañía y que 2.000 trabajadores de esta misma firmaran una carta en la que declaraba no sentirse seguros en un ambiente laboral en el que se le diera tan poco crédito a las víctimas, por lo que exigieron sanciones contra los responsables de cualquier acto que hubiera tentado contra la integridad de alguna de las colaboradoras. Las demandas y acusaciones de más este documento han afectado como una bola de nieve a la compañía en todos los ámbitos, desde los colaboradores corrientes hasta incluso la alta directiva, que tuvo que renunciar frente a esta demanda. Entre estas renuncias se destacan la de la directora legal, Claire Hart, y el presidente de la misma empresa, Allen Brown, que han dejado en un puesto de incertidumbre a la compañía de videojuegos. Cabe resaltar que no solo los colaboradores se han visto afectados, sino que también algunos productos de la empresa que se han visto obligados a retrasarse, como es el caso del siguiente juego en la saga Diablo Inmortal. A Blizzard y a sus trabajadores les hace falta mucho camino por recorrer, y este solo es el principio de un ciclo el cual no se ve cerca de terminar. Se tiene que decir que el caso Blizzard es una gran sorpresa para el mercado de los videojuegos y para el sector empresarial de hoy en día. Sí, y no solo eso. Es incoherente que una empresa del calibre de Blizzard, Activision, una por cierto, que goza de una reputación dentro del ámbito de los videojuegos, tenga prácticas que serían toleradas por la cultura y ética empresarial de hace 60 o 50 años. Y que además tengan prácticas que incluso afecten a sus stakeholders a propósito, ¿no es así? Entonces, ¿en qué medida los errores de una empresa afectan a todo su desarrollo frente a la respuesta de una sociedad actual? En general, es importante decir que es afectado a todos los aspectos de la compañía, pero en este caso, el sector en el cual se ha afectado más, como se mencionó en la noticia, es a los stakeholders internos y especialmente a las colaboradoras de la compañía que en conjunto con otros trabajadores, realizaron la acción de William, uno de los métodos de relaciones laborales para empleados más conocidos y utilizados, teniendo como consecuencia que la cultura organizacional de Blizzard debiera seriamente afectada. Sí, es cierto. Y también, en mi opinión, no solo afectó a los colaboradores generales, ¿no es así? Es correcto. También los integrantes de la alta directiva se vieron afectados y tuvieron que retirarse a la compañía debido a las acusaciones y, obviamente, de paso, afectando a la creación de producto por parte de la compañía, como el caso de Diablo. Esto deja en claro que la sociedad y los medios de comunicación hoy en día tienen una gran fuerza y presión sobre las empresas de la actualidad. Ya que nos comentas los efectos de las partes de interés externas de la empresa, ¿podrías comentar nuestra relación actual que tiene Blizzard con estos mismos? Sí, por supuesto. En mi opinión, la relación con los stakeholders externos, como la sociedad, medios de comunicación, gobiernos y accionistas, no es buena. Tanto la sociedad y los medios de comunicación continuamente acusan y filtran información acerca de cómo Blizzard trata de ocultar y obstaculizar el proceso de investigaciones que degran su ya dañada reputación. Debido a esto, junto a la demanda de las colaboradoras, el gobierno de California también denunció a Blizzard. Considero que también sería oportuno comentarles acerca de los aspectos culturales dentro de las empresas a nuestros televidentes, ¿no es así? Concuerdo totalmente, ya que la cultura hace total presencia en esta noticia, por lo cual, ¿qué elementos de la cultura empresarial se hacen presentes? Es cierto. Dentro de esta noticia es importante hablar del aspecto cultural y en específico de una propuesta de Jert Hofzede, gran analista y psicólogo enfocado al entorno empresarial, que propuso la distancia de poder que retrata y habla de cómo en las empresas de países más desarrollados consideran la igualdad de trato y oportunidades como lo más importante. Pero a pesar de Blizzard desarrollarse en un país como Estados Unidos, las prácticas llevadas a cabo son incongruentes con lo mencionado con Hofzede. También cabe destacar que probablemente el aspecto de motivación intrínseca haya sido afectado de gran manera. ¿Tú cuál aspecto crees que se ha afectado dentro de la motivación para esas trabajadoras? En mi opinión, las necesidades de amor y pertenencia mencionadas por Abraham Maslow. Además, no solo se han visto afectadas, sino que han detenido el desarrollo de esta necesidad de motivación, lo cual ha afectado al rendimiento de la empresa, como se demuestra claramente con el retraso de viaje. Estoy de acuerdo. Entonces, ¿en qué aspecto le faltó profundizar en esos problemas para no tener esta jerarquía de poder? En mi opinión, la gestión de relaciones industriales y de colaboradores, ya que estas relaciones se basan en relaciones cordiales y éticas para fomentar el correcto desarrollo. Pero el aspecto específico que le faltó dentro de estas relaciones es el aspecto de soporte al empleado y el respeto mutuo entre integrantes de la misma compañía, tanto con hombres como mujeres. Y como se demuestra en la noticia, han sido menospreciadas. Y debido a esto, se logra demostrar la gran presencia que tienen las partes de intereses externas dentro de la compañía. Dicho esto, vamos con el patrocinador del día de hoy, InDriver. Después de esto, veremos nuestra última noticia. Te doy 15 pesos por la leche, 17 pesos por el pan y por estos plátanos te doy 11 pesos. No, 10.50. ¿Qué tal que tú pudieras elegir el precio? InDriver es la aplicación en la que tú decides cuánto va a costar tu viaje. InDriver, más beneficios que un taxi. De Los Ángeles al empoderamiento. El abado de cara de Victoria's Secret para revitalizar su marca. Victoria's Secret, la marca de lencería que durante años tuvo la primera palabra sobre el concepto de sexy y convirtió a Los Ángeles en objeto de deseo, ha emprendido un giro con el que busca empoderar a las mujeres y dejar de reforzar un estereotipo de belleza inalcanzable para la mayoría de la población. En Victoria's Secret estamos haciendo un beck increíble para convertirnos en el principal defensor de las mujeres del mundo. Este es un giro dramático para nuestra marca y es un giro que cogemos de nuestro interior. Dijo este miércoles en un comunicado de BBC News, su consejera y delegado Martin Wallace para presentar el nuevo cambio. La empresa arrastrada de cadencia por la modernización de la sociedad, las reivindicaciones de mayor diversidad de la moda y el movimiento MeToo, han pasado su imagen en manos de siete figuras con éxito y una pasión común por el cambio positivo para definir el futuro de lo que se considera la marca femenina más reconocible. Entre ellas está la futbolista y activista de la comunidad LGBT, Megan Rapino, la actriz empresaria Priyanka Chopra y la modelo trans que desfiló por la firma Valentina Sampaio, quienes forman The Bias Collective, encargadas de crear colecciones revolucionarias y generar apoyo para causas vitales de las mujeres. En sus cuentas de Twitter, Rapino opinó este jueves que las portavoces son íconos de nuestro tiempo y adelantó que trabajará para mostrar a todas las mujeres su belleza y poder individual en colectivo, desde la firma, que han reestructurado y también su cúpula ejecutiva para incluir a una mayoría de mujeres. Una de las principales iniciativas de The Bias Collective será un podcast en el que las fundadoras del grupo compartirán sus historias y experiencias con la periodista Amanda Decaenet, que también es portavoz y colaboradora de la marca. Por otra parte, Victoria Ciclas anunció el lanzamiento de The Bias Lobo Fund for Women Cancers, un fondo que financiará proyectos innovadores de investigación sobre tratamientos y curas de cánceres que afectan a mujeres. Por otro lado, es necesario mencionar que el año pasado un reportaje investigativo de The New York Times reveló una cultura misógena y de intimidación que corroboraron un centenar de modelos y el grupo de Model Alliance, que promociona el trato igualitario de los modelos en la industria de la moda. Además de pedir cambios a la empresa, y una de las figuras sometidas a escrutinio fue el director de marketing The Outbrance, Ed Reisek, quien dejó su cargo después de que saliera el Oscar rechazó contratar modelos trans para los desfiles. Y el otro fue su máximo ejecutivo, Les Wexner, vinculado al financiero y fallecido acusado de delitos sexuales Jeffrey Emstead, que también ha dado un paso atrás. La noticia es bastante interesante y debemos saber que Victoria Ciclet ya ha estado pasando por situaciones peligrosas de las cuales han ocasionado bastantes pérdidas. Tienes razón, la empresa siempre se ha dedicado a diseñar la lencería por un estereotipo femenino y esto ocasionó grandes desacuerdos. Es por ello que comenzaron con una nueva estrategia para evitar caer completamente en la bancarrota, pues llevan teniendo grandes pérdidas desde hace ya algunos años. Por ejemplo, en 2020 Forbes anunció que cerraron 250 tiendas tanto en Estados Unidos como en Canadá por una pérdida neta de 275 millones de dólares. Concuerdo contigo, esta situación ya lleva tiempo. Incluso el valor del balance en la bolsa en el último año se puede ver una fuerte caída entre marzo y julio. Y de acuerdo a los registros de Forbes, el 4 de marzo pasado cerró en 24,35 dólares, pero el 18 de ese mismo mes marcó 9,79 dólares. Es cierto, la empresa está desesperada por alimentarse. Entonces, ¿hasta qué punto la sociedad puede afectar en las decisiones de una empresa y su estrategia? Como mencionan los titulares, la sociedad sí tiene un gran impacto, pues han logrado que Victoria's Secret deje atrás a Los Ángeles por mujeres empoderadas. La empresa ha tenido bastantes críticas negativas a causa de los estereotipos y la misoginia, los cuales eran interminables. Es por ello que decidieron hacer el marketing del año influenciado por sus stakeholders externos, quienes serían la misma sociedad. Ciertamente, para que llegue un marketing agresivo, el contexto ha debido ser muy grave. ¿No es así? Concuerdo contigo. Podemos ver que se ha utilizado el marketing por debajo de la línea con ayuda de las nuevas fundadoras de The Vies Collective, las cuales han publicado a más no poder en las redes sociales, en especial en Twitter y dentro de su podcast en Spotify, dando mensajes de empoderamiento femenino y enfatizando que dentro de la marca podrán encontrar eso y mucho más, como lo hizo Rapinoe. Pero ellos no quedaron satisfechos con las publicaciones, ya que también decidieron ir con una promoción por encima de la línea con la entrevista a la BBC News, en donde los representó su delegado y consejero, Martin Waters. Es cierto, parecen desesperados por recuperar a sus clientes y llamar la atención de nuevos usuarios. Es por eso que han debido hacer un plan de marketing increíble. Desde ahí, ya podemos ver que no solo han decidido quedarse con las 4 P's, sino también utilizar las 7 P's, en donde decidieron tener un objetivo de marketing orientado a mejorar la satisfacción y fidelidad del cliente. Podemos ver que esto lo lograron mediante una investigación cualitativa, en donde el resultado fue que la población necesitaba inclusión y no sentirse excluidos. De esta manera, garantizan un producto que cumple con todos los requisitos de su segmentación de mercado demográfico, quienes serían las mujeres de todo tipo de tallos. Claro que sí. Entonces, ¿crees que su mercado objetivo solventará sus necesidades con esta nueva estrategia y podrá competir con otras marcas empoderadas? Por supuesto que sí. Lo que quieren es tener una nueva perspectiva en donde las mujeres sean las protagonistas. Ya hemos podido ver ese tipo de marcas y una referencia sería Skins, en donde la ropa interior es de todas las tallas y se adapta a diferentes cuerpos. Bies logrará su objetivo manteniendo sus llamativas en serias con el hecho de estar orientadas a absolutamente todas las mujeres. Además, estará cumpliendo con una misión, la cual sería satisfacer la necesidad de vestir a la moda con elegancia, con prendas cómodas y a un precio accesible, como lo dijo la marca desde sus inicios. En realidad, la iniciativa que está tomando esta empresa es demasiado fuerte y ha debido de generar cambios internos, ¿no crees? En efecto, los stakeholders internos como el director de marketing y su máximo ejecutivo dieron un paso al costado, como ya hemos escuchado en los titulares, y esto fue porque se descubrieron las discriminaciones a las personas trans e incluso el haber estado involucrados con un agresor sexual. De esta manera, Victoria's Secret quiere dar una nueva visión de sí misma en donde se note la evolución que ha tenido, que ha aceptado a la nueva sociedad y piensa darle lo que necesita, intentando arrancar las críticas desde la raíz. Bueno, Flavia, para terminar, ¿sientes que el cambio de Victoria's Secret es sincero? En realidad, la empresa tuvo un plan de marketing muy estratégico en donde los stakeholders externos como la sociedad influyeron bastante en todos los cambios, ya que se desprendieron de todo lo que por mucho tiempo fue su esencia y de esta manera intentan demostrar al mundo que ellos también han evolucionado. Sin embargo, se puede notar en gran medida que es un método para evitar la bancarrota y no para mostrar la evolución con el mundo. Bueno, queridos televidentes, esto fue todo por el día de hoy. Espero que mañana puedan acompañarnos en el mismo horario. Mi nombre es Flavia Ramírez y me despido. Gracias por acompañarnos, queridos televidentes, por ver estas noticias de ética, cambio y estrategia. Soy Omar Rodríguez y les digo adiós. Gracias por todo. Soy Camila Camacho y me despido. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!